Por las margenes del río de Reynosa hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los panteros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano Y a todos los más valientes, a traición los han matado Lucío cayó en Monterrey, sílbalo en el río grande Lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes En los bandidos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron ese quien, por el año del cuarenta José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garzatelín, allá en el once setenta Los pistoleros de fama, una ofensa no lo olvidan Se mueren en la raya, no les importa la vida Los pandiones son testigos, es cierto, no son mentiras Así se están acabando, todos los mal decididos Desde aquí se les recuerda, cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Sonido Garzatelín Sonido Garzatelín Sonido Garzatelín Terrés ывают